Esto es España. ¿España? ¿Por qué se llama España? ¿Por qué el nombre de España es España? En este vídeo os lo voy a explicar. Hola, pues sí, hoy, como veréis, este vídeo es un poco diferente. Estoy dibujando, dibujando con el ordenador. Estoy dibujando con mi ordenador. Sí, para hacerlo un poco diferente, un poco diferente. Y el nombre de España viene de Hispania. Y Hispania era el nombre de la península ibérica, de toda la península. No solamente de España, sino también de Portugal. Toda la península ibérica antes se llamaba Hispania. Y se llamaba Hispania, la llamaban Hispania los romanos. Los romanos de Roma invadieron, invadieron la península. La llamaban Hispania. Pero el nombre Hispania no venía de los romanos. No fueron los romanos los que pensaron en el nombre. Fueron los fenicios. Los fenicios vivían por aquí y vinieron a España. Vinieron a España. Vinieron a España. Y ahora no se sabe. No se sabe muy bien por qué. Porque la llamaron Hispania. Hispania, ¿qué quería decir? No se sabía. No se sabe al cien por cien. No se sabe al cien por cien. No. Pero los romanos pensaban que Hispania era Hispania porque en España había muchos conejos. había conejos. Los conejos, ¿no? Les gusta boing, boing, saltar. Tienen una cola, una cola así, pequeñita. Y tienen orejas. Orejas grandes, ¿no? Los conejos. Como en España había o hay muchos conejos, muchos conejos, pues los romanos pensaron que Hispania, Hispania quería decir tierra, tierra de conejos. Sí, sí. Y con el tiempo, con el tiempo, después, después de mucho tiempo, el nombre Hispania, Hispania cambió, Hispania cambió y se convirtió en España. 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 Con el tiempo, con el tiempo y con cambios, se convirtió en España. Y, sí, ahora la llamamos España. España. Pero los griegos, los griegos, los griegos en Grecia, ¿no? Los griegos no la llamaban Hispania a la península ibérica. No la llamaban Hispania, la llamaban Iberia. Iberia, ¿no? Iberia. Y, por eso, ahora, ahora toda la península, la península donde está España, donde está Portugal, se llama península ibérica. Viene de Iberia. De Iberia. Iberia, que es la palabra que los griegos, los griegos usaban para la península. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante? Y vosotros, vosotros sabéis el nombre, el nombre de vuestro país, de vuestro país. ¿Vosotros sabéis de dónde viene? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis o no? Decídmelo, decidlo abajo en los comentarios. Decid el nombre, el nombre de vuestro país, qué quiere decir, de dónde viene. ¿Vale? Venga, hasta luego.